Muy buenas gente que tal como estáis Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy especial Porque si por fin ya se ha hecho oficial Por fin ya puedo comentar un poquito más Sobre este nuevo personaje Que vendrá dentro de muy Muy poquito Y si efectivamente vamos a ver el trailer En este caso De esta defensora Thunderbird Así que como digo vamos a darle caña Ya sabes que un like, una suscripción Se agradece muchísimo y por cierto Para la gente que lo pregunte por qué Estoy con este casco quitado del oído Es porque tengo básicamente una pequeña inflamación En el oído que me ha salido, bueno que me salió ayer Así que os pido disculpas Yo sé que puede dar un poquito de talk Pero bueno es lo que hay, la verdad que si me pongo el auricular Me empieza a doler bastante el oído Así que como digo no me voy a entretener más Y vamos a darle caña Le he hecho en este caso Nueva defensora, dios como me gusta Preparación Velocidad Precisión Son cosas esenciales si quieres salvar una vida Toma guilleto que te ha pegado Bonito Y nunca las olvido cuando vuelo Super, super épico Bueno darle la gracia por supuesto a Ubisoft Por invitarme a probar Este nuevo personaje En este caso Thunderbird Esta operadora defensora Que como bien estáis viendo aquí Presentación completa El 23 de mayo Amigos y amigas Estaros atentos Al 23 de mayo Porque Se vienen muchos pero muchos Vídeos al canal Así que quiero Que estéis atentos Quiero que activéis la campanita Al canal Os suscribáis Que es totalmente gratis Y bueno vamos a empezar de nuevo Vamos a verlo Vamos a verlo de nuevo Porque es mi segunda vez Que lo he visto Esta Pues bueno esta vez La segunda que es esta Es básicamente para el vídeo Antes lo he visto pues para ver Lo que decía realmente Así que como digo Vamos a verlo ahora de nuevo Para analizar un poquito todo Bueno de primeros vemos Que en este caso Esta operadora defensora Que de momento no se ha dicho nada De su habilidad Aunque yo sepa No lo puedo decir Lo veréis el día 23 Amigos y amigas Básicamente la vemos Conduciendo un helicóptero Un helicóptero Que como bien se vio Preparación Es muy guapa Es muy guapa El nuevo La operadora es súper súper chula Y las rayas estas tío Son pues eso ¿no? De Del pueblo indígena ¿no? Es algo peculiar Dentro de esa gente ¿no? En ese Como digo Ese pueblo indígena Nacoba Que es de donde viene Este personaje Es de su nacionalidad ¿no? La verdad que el personaje Está súper chulo Tipo La camiseta mola Que flipas la verdad Y no se la vemos ahí Pero ¡Totó! ¡Ay que siento que te pega esto! ¡Qué guapo! Pedaz de helicóptero ¿eh? Vosotros os imagináis Que es su habilidad Aunque yo sepa Me quiero inventar yo aquí Mis películas Que a lo mejor en un futuro Acaban llegando a la edad 6 Pero vosotros os imagináis Que este personaje Tiene una habilidad tipo Leon Este personaje Una habilidad tipo Leon Que tenga un helicóptero Como ese Este que por cierto Es el helicóptero Que vimos en la imagen En este caso Que en la cual Se presentó el nombre De esta temporada Que viene En North Star Ese helicóptero Si mal no me equivoco Son los típicos helicópteros Estos de rescate ¿No? De los que son de Tipo La típica La típica ambulancia ¿No? Por así decirlo Es de los colores De ese estilo ¿No? Entonces realmente Por eso os digo Entre las filtraciones Etcétera Etcétera Pienso que Con la primera imagen Con la cual Enseñaron el tema Del nombre de la temporada Y pudimos ver Pues una imagen Donde estaba Este personaje colgando En este caso De ese helicóptero Tío ya de primeras Por como era el helicóptero Por el color ese amarillo Y demás Que son Los típicos helicópteros De rescate Por así decirlo Tío Ya nos daba a entender Que este personaje Iba a ser un médico En defensa Y la verdad Que tengo unas ganas Tremendas De que lo veáis Porque sinceramente Está muy Pero que muy chulo Y como digo El día 23 de mayo Pues lo podremos ver Pero bro ¿Tú te imaginas Una habilidad en el juego Como la de Leon Que literalmente Su helicóptero En este caso En este caso El helicóptero De rescate Que es el que está Llevando Esta operadora Eh Tipo Lo utilizas En una partida Normal y corriente Como para Rescatar Tipo No sé Como salvarle la vida A un operador ¿Vosotros os imagináis Un operador Que esté muerto Que lo pueda como Reanimar No sé Es una fumada Que flipas Pero volaría mucho ¿Eh? No sé La verdad Que volaría mucho ¿Vosotros os imagináis Eso en el juego? Que una persona Que esté muerta Con la habilidad De este personaje Pueda venir Un helicóptero Y se pongan Como tres médicos Ahí a salvarle La vida Y vuelva ¿No? A lo que es La ronda normal No sé Molaría muchísimo En verdad Pero bueno Son mis películas Que yo me monto Así que lo que hay Así que eso Gente La verdad Que un poquito más Quiero que os quedéis Con esto Quiero que os quedéis Con este Por así decirlo Emoticono Por ese símbolo ¿No? Por ese símbolo Que está grabado En un helicóptero De rescate ¿Será este El icono El nuevo personaje? Yo Lo dejo ahí Amigos y amigas No sé Pero dejadme abajo En los comentarios ¿Cuál es vuestra Primera impresión? Si pensáis Que en este caso Realmente va a ser Un médico Va a tener Una habilidad En este caso Que va a curar A su equipo De más Si pensáis Que este personaje Es capaz Que con su habilidad Pueda Ser mejor Que Doc El único Support El único médico Que tenemos A día de hoy Por parte de los defensores Recordad una cosa En ataque Tenemos como médico Aunque no es muy médico A finca En defensa Tenemos a Doc Entraría Como tercer médico En este caso Para los defensores Esta operadora Thunder A ver Entonces claro Yo lo quiero dejar por ahí Quiero que también Como digo en los comentarios Me llegáis Pablo pues mira Yo pienso que la habilidad Va a hacer esto O Pablo pues mira Yo pienso que este personaje En concreto va Su habilidad va a consistir Sobre esto Pero no sé La verdad que es curioso ¿No? Y también pues Sabemos un poco más Sobre la historia Realmente De este personaje ¿No? Joder Poco se habla Que sabe controlar Un pedazo helicóptero Un pedazo helicóptero Que flipas Que estos no son Los típicos helicópteros Normales que vemos Aquí en la vida real Bueno Que están Quiero decir Pero los típicos helicópteros Estos que vienen ¿Sabes? Que no No Yo me acuerdo Cuando estudié En el instituto En el colegio Que pasa un helicóptero Cualquier cosa Por encima Y es un helicóptero Normal y corriente Pequeño Esto Son como dos helicópteros Normales Quiero decir Y realmente Es una pasada Y que este personaje Pueda controlar Un helicóptero Tan grande Esto Pues también Nos abre puertas A saber un poquito más Sobre Sobre este operador Sobre también Su posible habilidad Y yo que sé Que en un futuro Yo siempre lo he dicho A mí me encantaría Tener una historia En particular De cada personaje De dónde viene Y por qué ha acabado aquí De dónde viene Y por qué ha acabado En el equipo De Rainbow Siege Es lo que siempre he pedido Y lo que siempre he querido De cada personaje No un modo campaña Donde aparezcan cada uno No Sino un modo campaña Pero a la vez Cada historia Es que las Yo he visto películas Que ahora mismo No me sé el nombre Pero las típicas películas Que es como Se junta una banda Pero primero Se conoce la historia En particular Del tío Y luego Se juntan todos ¿Sabes? Y eso es lo que mola Saber la historia De dónde viene esta persona Y por qué ha acabado aquí ¿Sabes? No sé Mola mucho Y eso en la película Pues pasa muchísimo Yo he visto muchísimas pelis Donde pasa eso ¿No? Entonces No sé Gente Bastante Bastante curioso A ver Tampoco puedo sacar mucho más ¿No? Mola mucho Quiero decir Solamente Puedo decir una cosa Es que el día 23 Si estéis Atentos al canal Porque la verdad Que se vienen gositas Se viene Pues bueno La presentación De la nueva temporada Así que no hay más Así que como digo Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nada Que lo más seguro Que hoy Posiblemente haga directo No lo sé A ver si Si el oído Me da Últimamente Me están pasando Un montón De cosas Quiero decir He tenido la suerte De que un familiar Ha salido del hospital Bien Ahora Al día siguiente Se me pone el oído Súper inflamado Menos mal Que al final No ha sido nada Pero vaya Últimamente Me están pasando De todo Así que bueno Si tengo hoy la voz bien Que también la voz Últimamente Me está Está teniendo altibajos Pues como digo Si tengo la voz bien Y si el oído No me petardía No me revienta Por dentro Posiblemente Haga directo ¿No? Posiblemente Haga directo Jugando Pues un poquito Hablando también Sobre este trailer Que hemos visto Ahora mismo Y demás Que como digo Abajo en los comentarios Se estaré leyendo Los comentarios De cualquier tipo de Pues bueno De su posición ¿No? De opinión Sobre este personaje Así que poquito más Gente Un placer Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Y nos vemos mañana Digo yo Nos vemos ahora Después posiblemente Con un directo Pero como digo Para el día En este caso 23 De verdad Estaros atentos Al ganar Porque se vienen Cosas bastante Bastante grandes Así que un placer Y nos vemos Mañana Bueno mañana No nos vemos más tarde Chao